La ciudad de México Doce, ¿no?, 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 ¿algo de ti? ¿Ottención, en verdad? ¿Qué tal cosa? ¿De verdad? ¿Con esto? Volviendo a ti. ¿Con esto? ¿Con eso? ¿Vale? ¡Nos vemos en el próximo día! ¡Vale, no me cuide aquí, aquí sí, como está, lo والayunos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.